Ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de esta mañana, pero antes quiero hacerte una recomendación y es que justamente el próximo 16 de junio estarán en concierto nuestros amigos de Rey y es que digo nuestros amigos porque ya estamos mencionándolos todos los días y seguramente vamos a estar en este concierto. Entonces si ustedes quieren comprar los boletos, lo único que tienes que hacer es acceder a la página www.superboletos.com y elegir el mejor lugar para estar en este concierto desde, no sé, a lo mejor la sala A o bueno la fila A hasta la fila D, el que tú decidas para que puedas escuchar de forma increíble el concierto de Rey, además que trae un tour muy bonito que se llama Desamor, tienen las mejores canciones de sus principios hasta la fecha. Entonces para que ustedes puedan estar muy al pendientes, ayer por cierto cuando íbamos en el auto íbamos escuchando las canciones para aprendérselas, para que pudiéramos corearlas en el concierto, este próximo 16 de junio lo tienen que comprar su boleto a través de superboletos.com. Aparte son muy románticos, ¿no? Para que vayan en pareja. Pero ayer las que escuchábamos eran como muy poperas, como que muy de bailar, yo no sé si trae algún show como con bailarinos o bailarinas, algo así. Bueno, pero si van a ir al concierto, si van a ir con su pareja, chicas, arréglense, váyanse guapas para que de ahí vayan a cenar y tengan un lindo momento con sus parejas y para esto les recomiendo que vayan a mi espacio porque mi espacio tiene la mejor opción para que ustedes las dejen bellísimas y sobre todo si quieren descansarse después del concierto, pues también les pueden dar un masajito, ¿no? Porque ahí en mi espacio es una clínica completa que van a salir súper contentas porque hasta tienen, ¿sabes qué? Para que te maquillen, te pinten la seca, te la... Ah, ya, te la delinean, pero permanente, ¿no? Así es, pero permanente. Entonces, bueno, van a quedar guapísimas, ahí es una clínica muy completa. También, como secreto, una terapia que es para enchinar las pestañas, pero se queda ya enchinada como por muchos días, como un mes a lo mejor. Y puedes aprovechar porque si eres de las personas que tienen muy poco tiempo y nunca les da tiempo como de enchinar las pestañas, lo hacen y entonces quedan más que satisfechas porque vas a estar con un mes con tus pestañas enchinadas. Sí, a mí me encanta porque cuando voy es nada más voy a que me maquillen y luego de repente, bueno, pero es que tenemos justamente... Bueno, pues háganmelo. No, no tenemos esto, la verdad es que tienen todo. ¿De consciente? Sí, está para consentirse, así que les recomiendo que vayan con las chicas de mi espacio. Muchas gracias, ahora sí. Vamos a entrevistar a nuestra invitadísima de hoy de la Cruz Roja. Bienvenida, licenciada Ivonne, que viene de la Cruz Roja. ¡Aplausos, Dolores! ¡Aplausos para todos! Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Queríamos que vinieran también para que pudiera platicar. Sí, para que nos pudieras platicar acerca del programa que tienen ahorita que es de la colecta. ¿Cómo va la Cruz Roja? Bueno, como cada año es nuestra colecta anual de la Cruz Roja a nivel nacional. Nuestro cierre a nivel nacional es el 30 de mayo, o sea, ya próximamente. ¿Falta poco? Sí, ya falta poco. Realmente la metodología de hacer nuestros reportes de colecta han sido mensuales, entonces vamos como que desfasados. Ya que empezamos a mediados de marzo, entonces en abril estamos reportando apenas lo que se pudo juntar en marzo, entonces va como que salteado, mayo es abril y así sucesivamente, ¿no? Entonces realmente un cierre ya tal cual ahorita nosotros no tenemos, pero nuestro objetivo es llegar a los 3 millones, superarlo del año pasado. Ok, el año pasado, ¿cuánto tuvieron? 2 millones 900 y fracción más o menos, entonces queremos llegar a los 3 millones. ¿Area local de Oaxaca? No, esos 3 millones es para todo el estado. Para todo el estado, ok, qué bueno que mencionaste. Eso es para todo el estado, ya nosotros tenemos delegaciones, entonces ya cada delegación como que se fija una meta, pero nosotros a nivel estatal son los 3 millones. Muy bien. Oye, pues sí, eso está, bueno, porque de pronto pensamos que solamente es alguien en ese entrego, pero ustedes tienen más cruz rojas donde están indicadas. De hecho tenemos Tlacolula, Oaxaca, que es aquí la que está en Armenta y López, Miahuatlán, Tuxtepec, Guajuapan, Salina Cruz, Tehuantepec, Huatulco, Puerto, que próximamente ya se va a abrir lo que es Pinotepa, y nosotros como delegación estatal Oaxaca. Ok. Bueno, pues es muy reconocido la Cruz Roja, pero para todos los que están en la calle, ¿cómo los pueden reconocer para poder estar seguros de que le queremos apoyar y que son ustedes? Ok, mi equipo fuerte son los alumnos que tengo en la Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas, que tienen opciones de portar uniformes. Puede ser pantalón de mezclilla con una playera que dice alumno, puede ser pantalón blanco con una playera tipo polo que también tiene un sector que dice aquí alumno, o puede ser pantalón de los reflejantes con la playera tipo polo que también dice alumno, ese es nuestro personal como de la estatal. Ya los TUMs, los que están con sus camisolas y el pantalón, también. Todas las personas deben estar uniformados cada vez que les piden apoyo con una alcancía, o con un peto, o con una gorra, o con una playera que dice colecta Nacional Cruz Roja Mexicana. Y entonces, ¿les alcancías cómo podrían reconocerlas? Porque de pronto hay muchas veces, en un botecito de metal que nada más le pusieron un sellito de la Cruz Roja. Por ejemplo, esta alcancía que tú tienes acá, la tapa es azul y en la parte de arriba dice 2017. Ah, ok, a ver si lo pueden ver. De este año, 2017. También tiene un folio. Ajá. Este folio corresponde a la numeración que nosotros tengamos, dependiendo a qué local estamos hablando, ¿no? Este folio corresponde a la delegación estatal. Y viene seguro, ¿no? Para que no se pueda abrir. Y tiene los cinchos, que los cinchos también acá dicen colecta, colecta de la Cruz Roja Mexicana. No sé cómo viene, está brochado. Es que dice cole, me llega ya colecta. No, dice colecta mexicana. Ah, ok. Entonces, también están... Y si de pronto alguien los abrió, ¿no? Y les quiso poner uno y no dice colecta, entonces ya nos damos cuenta. Ajá. Para que en casa, pues, digo, es el honorable cuerpo de la Cruz Roja también, digo, son respetables. Y yo creo que si los mandan es porque también están buscando la forma de poder captar fondos para otras necesidades que tiene la Cruz Roja. Porque ustedes no son una dependencia ni de gobierno, no reciben dinero. Entonces, es así como se pueden ayudar, ¿no? Exacto, nosotros sí nos cuesta un poco de trabajo hacerles ver a las personas que nosotros no somos una institución gubernamental, nosotros somos una institución privada. Entonces, al ser privada, ¿qué pasa? Nosotros vivimos de lo que un servicio de urgencias se puede recuperar, ¿no? Tener una cuota de recuperación. O de ciertas consultas que se pueden dar en el hospital, o servicios que se dan en el hospital. En este caso, lo que es colecta, lo que nosotros podemos llegar a recaudar en la colecta. Entonces, hay que quitar la idea a las personas de que, ah, no es que el gobierno les va a dar dinero. O sea, no es cierto. Sí es cierto, aunque a lo mejor en colecta dicen, bueno, en esta ocasión, este, el gobierno les va a dar 40 mil pesos, ¿no? Pero son montos fijos y nada más en colecta. No es que cada mes nosotros estemos recibiendo que 40 mil, que 50 mil, o sea, no, no es así. ¿Y esta colecta va destinada hacia qué necesidades? ¿Qué es lo que ustedes compran? ¿Equipo, mobiliario? Lo que nosotros tenemos ahorita, que es el fuerte a nivel nacional, es ambulancias, el área de ambulancias. Es lo que cuesta mucho activar una ambulancia. Por eso también se les pide a las personas que nunca jueguen con los números de emergencia, ¿no? Porque realmente no sabemos quién pueda necesitar una ambulancia. Entonces, las ambulancias es como que nuestro costo elevado de que tenemos que recuperar. Y ya de ahí el hospital, que se trata de que sea como sustentable, ¿no? O sea, tenemos cierto ingreso que sirve para recuperar esta parte y volver a invertir y así sucesivamente. Y, bueno, ya que mencionas esto, digo, he tenido la oportunidad que en casos de primeros auxilios, la Cruz Roja ha estado, o de familiares o conocidos. Y sí piden, cuando tú te haces algo en la institución, es como lo mencionas, es una cuota mínima. Exacto. Realmente no hay un cobro como tal, es como una cooperación que también damos por ese servicio. ¿Cómo podemos explicar esto al público? Porque luego tienen duda de que los servicios tienen un costo como si fueran a otro hospital o a una clínica de ciertas farmacias que cuentan con este servicio y ya tienen una cuota de por medio. ¿Ustedes cómo lo manejan? Nosotros manejamos estas cuotas de recuperación en base como a un estudio de, por ejemplo, tú me vas a cobrar, ejemplo, ¿no? Por poner una inyección, 50 pesos. Tú me estás cobrando 40 y tú me estás cobrando 60. Entonces nosotros tratamos de buscar una media en donde podamos ser accesibles a la población, pero tener una recuperación, porque todo material que se gasta en un servicio cuesta. Claro. Desde el algodón o la gasa hasta si ya se tuvo que utilizar a lo mejor una sonda, rayos X, o sea, todo eso cuesta y nosotros tenemos que recuperar lo que se está invirtiendo para poder seguir prestando servicios de urgencias o de hospital. Y también tenemos personal, ¿no? Exacto, tenemos personal remunerado que recibe realmente una gratificación, o sea, no es un salario con el cual, digamos, vamos a vivir, ¿no? Eternamente. Oye, a final de cuentas, muchos son voluntarios, o sea, todos los voluntarios que están ahí merecen más que un aplauso en reconocimiento, porque pues prestan gran parte de su vida, de su tiempo, de su conocimiento a la población aquí en Oaxaca y también a nivel nacional, los que trabajan en todas las curvas, ¿no? Sí, nuestra base fuerte es el voluntariado dentro de Cruz Roja. Yo tengo dentro de Cruz Roja 21 años, entonces, así como yo en su momento hemos habido muchos voluntarios, ahorita tenemos muchos voluntarios. Y eso está bien, ¿no? Que se quieran sumar. Si alguien en casa nos ve, ¿se puede sumar? Ah, claro que sí, tenemos un departamento específico que es voluntariado, que se encarga de como que ese reclutamiento de las personas que quieren ayudar, y en qué ocupamos a esas personas, cuando ojalá no nos toque, un desastre, que se tiene que abrir un centro de acopio, ¿no? O que tenemos que hacer una visita en el hospital civil a los familiares que están en la parte de afuera y que les llevan pan y café. O sea, ciertas actividades que se ocupan en donde tú te puedes integrar y puedes ver ese lado como que humano que nosotros tenemos en Cruz Roja. Y sobre todo yo creo que todos los que participan, pues sí tienen todo ese sentido humano y también de responsabilidad con la institución, porque si no estás recibiendo el salario, pues lo que menos espera es que puedas estar ayudando, ¿no? Que siempre están en esos momentos donde Magno necesita Oaxaca, porque han estado presentes también en algunos desastres, en algunos momentos cuando hay inundaciones, o ha habido inundaciones hace muchos años, ahí está el cuerpo de la Cruz Roja. Pero, ¿qué es la recomendación al público? Porque ya la decías hace un momento, las llamadas de broma cuestan muy caro, ¿no? Este, ¿qué yo les puedo recomendar? A los papás, más que nada, educar a nuestros hijos de para qué sirve un número de emergencia. Porque también es bueno que ellos sepan a dónde marcar si pasa algo. A veces nada más está en la casa mamá e hijo y es un hijo chiquito, entonces la mamá se desmaya. Si bien no es más, puede ser un desmayo normal, pero ¿el niño cómo va a saber que es un desmayo normal o un infarto? Entonces también es bueno enseñarles en qué momento se debe utilizar ese número de emergencia y ¿para qué es? O sea, que hay que explicarles que el activar una ambulancia es salvar una vida o, así drásticamente, dejar morir a alguien. ¿Cuáles son los teléfonos a los que les pueden dar? Los teléfonos locales del hospital de la Cruz Roja es el 51-644-55. Ese es el directo a lo que es Cruz Roja. Ajá, en Armenti López. Y ya lo que se está ocupando que es el 9-1-1, pero el 9-9-1 exacto es, te canalizan a operadores y ya de ahí te dicen, ok, vamos a comunicarnos a la Cruz Roja, a bomberos, a protección civil. Entonces nosotros siempre recomendamos que si sabemos los números locales de los servicios de urgencias, es directo. Entonces, el número directo de la Cruz Roja es el 644-55. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un aplauso a la Cruz Roja. Y saludos a todo el equipo que trabaja ahí todos los días. Yo les voy a dar el saludo. Y a poderle a toda la colecta, ¿no? Pueden donar en un botito como es, para que no se pierda en detalle. Pues vamos a la pausa, tenemos más al regreso, así que no se muevan. Muchas gracias. 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 Gracias.